Música Durante dos meses, 40 madres cabeza de hogar realizaron el curso gratuito de manualidades navideñas. Buscamos motivar en ellas, que ellas también hacen parte de la empresa florideña y por eso las invitamos a que hicieran parte de este curso que en convenio con escenas se llevó a cabo. Música Orgullosa de ser capaz, de poder ser capaz de realizar todas esas manualidades muy hermosas, muy espectaculares. Todo eso que tiene uno como madre cabeza de hogar escondido, guardado, que uno únicamente los quehaceres del hogar y de esa manera, a mi manera personal, es una experiencia que si puedo seguirla viviendo, la sigo viviendo y la sigo disfrutando porque me está capacitando muchísimo. Ahora estas mujeres podrán recibir los beneficios del Banco Ahora Puedes Más en cooperación con Fundesan y participar en las diferentes ferias que se organizan en Florida Blanca. ¡Nosotras ahora podemos más!